Muy buenas a todos chicos, que tal, yo soy Gondio y hoy estamos en un nuevo video Hoy os traigo una plantilla, una híbrida de varias ligas Que la verdad me ha funcionado muy bien, no la he probado mucho No la he probado como otras plantillas, las he probado mucho más Pero es que esta plantilla es buenísima, me ha costado ahí mi pastizal Y me han gustado mucho los partidos que he jugado Así que bueno, pasamos con la línea defensiva que estáis viendo que tenemos aquí a Begovic Por trazo, además es súper alto Tenemos a Mangala, Otamendi, Aurier y Tremulinas Y es una defensa súper compacta, son súper rápidos O sea, si veis, 85, 77, 75 y 85 de ritmo Y tiene muy buen físico, todos El que menos físico tiene Tremulinas, pero que se los... a todos Y Mangala y Otamendi son unas parejas centrales, Begovic Después de medio centro tenemos a Yaya Turev Menudo medio centro El mejor medio centro para cortar, distribuir que he probado Además tiene un long shot increíble, que en los goles lo vais a ver Qué golazos, otro de falta increíble Y la verdad que para defender de los mejores jugadores que he podido elegir para hacer esta plantilla Y aquí tenemos en la parte de arriba los interiores, los MCOs Y el delantero centro son una maravilla Tenemos a Konoplianka, que ya lo he traído en otra plantilla La de la BV a top que subí Y me encantó Y en esta plantilla sigue yendo a la perfección Por la derecha tenemos a Lucas Moura Que... un Velociraptor, madre mía cómo corre A Pereira y a Dybala de MCOs Que distribuye muy bien y además le dan química Que es lo que yo quería A Tevez Tevez, menudo jugadorazo O sea, yo creo que es mejor incluso que Agüero, eh Que Agüero Tevez, increíble O sea, tiene unas estadísticas Para la liga que está A ver Que es caro Porque cuesta 30.000 monedas O 40.000, no lo sé No, ahora ha bajado, ahora ha bajado Cuesta 20.000 Me parece Pues ya tenéis el link de Fuzgado en la descripción De la plantilla como siempre Y Tevez Además del físico que tiene 84 de físico Dime tú quién lo va a tirar Después Dybala, súper ágil Y Pereira Es el que menos me ha gustado de la plantilla Porque tampoco lo he usado mucho Porque entre Tevez, Dybala y Coloplianca Lo tapan a Pereira Pero Contento Contento con esta plantilla Y la verdad Que es que os la recomiendo Me habrá costado Pues no sé 150.000 monedas Quizás, no lo sé Pero ahora Están bajando los precios Y ya para los Totti Por eso La he querido hacer Y ya os la subo Porque la tengo que vender Porque si no voy a perder un montón de monedas Así que así es conforme se nos queda la plantilla La verdad que A mí me ha gustado A mí me ha gustado Vais a ver los goles que metí con ella Que sobre todo Yaya Touré Increíble Ese medio centro Ese armario Porque metemos long shots Increíble Así que bueno Te dejo con los goles Espero que os haya gustado Dejar un like Suscribirse en el canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!